Desde temprano de este miércoles, inspectores de la Dirección de Migración y Miembros del Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Salvadas incautaron autobuses con pasajeros de TES Oscura. Este chofer fue apresado en el peaje de la autopista 6 de noviembre cuando viajaba con estas personas desde Barahona hacia la provincia de la Alta Gracia a un pelegrinaje espiritual con motivo del Día de la Virgen de la Alta Gracia. Yo soy el chofer de la guagua, esa gente no tiene dos horas y media aquí. Pérez, se denme a hablar. Todos estos son dominicanos y tienen su cédula uno por uno. Nosotros tenemos 30 años yendo a Higüey, año por año, año por año. Nosotros no hacemos negocios con gente ilegal. Si no tiene su documento, nosotros no le cogemos su dinero. Todos los detenidos poseían los documentos que los acreditaban como dominicanos. Sin embargo, fueron conducidos por los agentes a ser a sede de la Dirección de Migración. No pararon ni que por migración, pero nosotros estamos todos completos con nuestros documentos. No sé cuál es la norma, cuál es la falta, pero aún así pararon la guagua, escúcheme, pararon la guagua y ni pidieron documentos a cada uno de nosotros. No lo hicieron. Y vamos a cumplir esa promesa con la Virgen de la Alta Gracia. Vamos nosotros, nos tienen paralizados aquí a nosotros. ¿Y tú el que va a ir? Todito tenemos nuestro documento, ustedes pueden ir. Diferentes sectores de la sociedad han expresado su rechazo a las repatriaciones que desde hace varias semanas realiza la Dirección General de Migración, ya que afirman que en la misma se cometen excesos y abusos, así como maltratos, no solo contra los haitianos, sino contra cualquier persona de tez oscura.